La curva, saca elevado, está dominado por el central, viene hacia el frente, Balita Ortega ya captura y cayó el primer round, se va a Castillo, hay uno fuera, bueno el arranque de Daniel Thompson. Vamos a ver cómo se adaptan ambos equipos, Aitán, a esto que estamos platicando. El estadio de los charros, que como se ha podido comprobar desde el Clásico Mundial de Béisbol, es un paraíso para batear. Hoy esperamos mejor picheo, un ritmo más lento, todo con más detalle, con más concentración, es un juego de vencer o morir. Sí, hoy hay una intensidad diferente, particularmente de los caribes, que fueron los que en el encuentro de Round Robin ya estaban calificados cuando se enfrentaron a los criollos de Caguas, hoy hay un pitcher con mucha más experiencia, hoy no se guardan nada los managers, porque si no llega la victoria, se van a casa. Uno de los dos mañana estará peleando por el campeonato, el otro tendrá que regresar sin ese título del Clásico Caribeño a su país. Hoy Omar López, el entrenador, el manager de los caribes de Anzuategui, tomó una decisión bien difícil, mantener en el orden al bat a Luis Jiménez y sacrificar a Luis Domoromo, que venía bateando, pero como loco. Se va por el perfil zurdo de Luis Jiménez, se va por el bateo de alto poder de Luis Jiménez, aunque Domoromo también batea por el lado de los zurdos, simplemente la jerarquía de Jiménez y el bateo largo. Dos y uno viene... Gracias por ver el video.